Música Buenas tardes Yo le voy a pedir disculpas porque no voy a hablar con lenguaje académico sino con el lenguaje de un huérfano porque así se siente mi espíritu en este momento como un huérfano de quien en un momento histórico nos convocó a combatir por el sueño de una patria justa, solidaria, sin pobres y sin excluidos ese hombre que hoy no está físicamente con nosotros pero que está en el cuerpo de este colectivo de este país no es otro que Hugo Rafael Chávez Frías Los pueblos son sabios y se expresan por diversas maneras Yo lo vengo diciendo en los últimos días en cada uno de los espacios que me ha correspondido hablar que qué bella y qué extraña la canción de campaña para el 7 de octubre la canción de la Alicaguán, los Cadillacs y más aún hermosa cantada también por Hugo Chávez cuando la cantó en Maracaibo, en el estado de Zulia porque esa canción dice cosas que no dice un político común ni dice ni siquiera un revolucionario común está de moda hacer el bien no soy Dios para decir lo que debes hacer a través de la cultura y de esa canción tan extraña se expresaba el desafío de anticipación de este momento y Carlos mencionaba la campaña del 7 de octubre no recuerdo si fue el 3 o el 4 de octubre cuando vimos al camarada presidente bajo la lluvia el 4 de octubre bajo la lluvia bailando con alegría y sin ninguna duda creo que despidiéndose de todos nosotros ese 4 de octubre el comandante Chávez bailando ocurrió un fenómeno bien extraño nosotros que somos muy indisciplinados como pueblo, como venezolanos que muchas veces apenas llegamos a una manifestación comenzamos a irnos para las orillas, para la esquina escuchamos la mitad de lo que está diciendo y muchos nos vamos antes que termine el orador y muchas veces nos retiramos antes que terminara de hablar Hugo Chávez y lo seguíamos escuchando en los radios, en nuestros carros en la televisión de nuestra casa ese día Chávez terminó de hablar y nadie se movía y estaba cayendo un palo de agua un soberano palo de agua y nadie se movía y Chávez impresionado incluso decidió recorrer la marcha debemos recordarlo y alguien me decía ayer alguien que estaba muy cercano al presidente en ese momento que cuando terminó el recorrido lo agarró y le dijo ya yo hice lo que a mí me tocaba ahora les toca a ustedes por eso yo creo que él tenía plena conciencia en ese momento de que estaba librando una batalla muy dura pero que la tarea era de todos nosotros ese es el Chávez profundo aumento humano el infiltrado que teníamos en el gobierno por eso nos sentimos huérfanos porque perdimos al infiltrado que teníamos en el gobierno y ahora todos aquellos que tengamos alguna responsabilidad tenemos que ser eso los infiltrados en el gobierno para representar lo que él le dijo a Nicolás Maduro usted es el sucesor junto al pueblo mandando con el pueblo y para el pueblo cuando tenemos que ser todo Chávez es que tenemos que recuperar ese espíritu del infiltrado que era él en cada una de las tareas para ser el más revolucionario que le correspondía en cada momento Chávez recuerdo la primera conversa disculpe que lo personalice porque si es verdad Javier fueron militares fundamentalmente pero mire que hicieron esfuerzos los militares porque los civiles lo apoyáramos lo que pasa es que todo nos causaba mucha desconfianza por el manual de la izquierda que decía que la revolución debería ser contra los militares con un partido revolucionario profundamente fuerte socialista y de pronto se nos comenzó a cada quien a acercar un militar o algunos militares a decirnos que había que hacer una revolución militares que muchos no conocíamos y por supuesto que hubo mucho temor y ahí la primera gran elección a pesar de que el mundo civil no se integró totalmente sino muy parcialmente la rebelión del 4 de febrero del 92 él una vez que se rinde y que pasa a estar preso se abrió a escuchar el pueblo y a nutrirse del pueblo y ahí está la segunda gran lección a la izquierda nosotros tenemos algunas mañas bien feas como izquierdistas que es cuando nos vamos a juntar con otro el día anterior nos encerramos y construimos eso que llamamos ¿qué? un programa único el programa mínimo para unirnos y ese programa mínimo a veces son hojas y hojas y hojas que pasamos para decirle al otro las condiciones sobre las cuales debemos unirnos pues Chávez no hizo eso Chávez se nos acercó a cada uno de nosotros con una vieja libretica con un lapicero y a decir ¿cómo ustedes creen que debe ser esa patria justa solidaria distinta sin pobres sin excluidos? y con ese lapicito comenzó a anotar y a construir eso que nosotros desde el intelecto de la izquierda llamábamos programa único y el secreto de él es que cada uno nos sentimos reflejados sentíamos que de cada 100 palabras por lo menos una había sido construida en esa reunión en esa discusión que habíamos tenido con él el tercer aporte que hizo a la política nosotros todos estamos acostumbrados que la derecha pero también la izquierda cuando ganaba alguna posición de gobierno una alcaldía una gobernación o la presidencia comenzaba a deslastrarse de algunos que le éramos incómodos Chávez no se desgastró de ninguno de nosotros al contrario al día siguiente a haber triunfado comenzó a llamarnos a cada uno a decirnos recuerden que la tarea es compartida recuerden que la revolución la tenemos que hacer todos incluso aquellos que habían estado en silencio pero que él sabía que estaban en la lista de los convocados sin que el mismo convocado supiera que era parte de los concurrados rápidamente en esos primeros meses alguien le llegaba a su casa a tocarle la puerta y a decirle usted tiene que sumarse a esta tarea usted sabe de esto ese es otro de los aportes de Chávez otro aporte a Chávez que debemos defender y que yo lo he dicho en muchas oportunidades es que nosotros a diferencia de la izquierda del resto del continente o de algunos lugares del continente Uruguay Argentina México nosotros no vivimos con fuerza los debates de la primera internacional de la segunda internacional ni siquiera de la tercera internacional sino que los partidos modernos venezolanos de derecha y de izquierda se construyeron al calor de esa de esa terrible desastre para la humanidad que es conocido como el estalinismo es decir nuestro ideal de libertad cuando construíamos los partidos modernos era el socialismo que estaba siendo construido de manera autoritaria y eso nos dejó algunas malas mañas malas mañas que se expresan en ese temor de que no es bueno criticar no es bueno decir porque eso favorece al imperialismo a la derecha a los enemigos y entonces nos obliga a revisar algunas cosas revisemos los documentos de Iskra el periódico de la revolución bolchevique y veamos como en ese periódico el buro político y el comité central Kamenet Sinoviev Trotsky Lenin todos escribían uno contradiciendo al otro y criticando al otro pero diciendo hay que hacer la tarea en conjunto y así hicieron la revolución bolchevique peleando las ideas y así construyeron los soviets peleando las ideas abiertamente eran los boletines que circulaban en el partido en cada una de las células las distintas posiciones y los militantes discutían al calor porque estaban construyendo una revolución no había censura alguna en cada célula del partido se discutían los debates y las posiciones de cada uno de los líderes históricos de la revolución hasta que vino ese desastre que es el estalinismo que dijo que criticar le hacía daño a la... nos hacía daño nos dividía y le hacía un flaco servicio al enemigo y de ahí viene esa costumbre de acusarnos a cualquiera que critiquemos de agentes de la CIA de enemigos de divisionistas pero entonces seamos consecuentes porque Chávez jamás incluso con la moral que este centro internacional Miranda tiene que libró el gran debate público con Hugo Rafael Chávez Frías sobre el tema del hiperliderazgo Chávez no cerró el centro internacional Miranda Chávez no nos destituyó a ninguno de los que estábamos en el centro internacional Miranda Chávez no pidió a nadie que nos persiguiera al contrario nos protegió nos protegió de aquellos que pedían cerrar el centro internacional Miranda que pedían que nos expulsaran de la revolución porque Chávez entendía con claridad que construir la revolución bolivariana implicaba también darle un aporte al legado del socialismo y era construirlo en democracia y democracia significa debate significa confrontación de ideas y significa crítica y autocrítica revolucionaria y hoy que está de moda el golpe de timón y el segundo plan socialista yo les llamo a ustedes compañeros camaradas amigos que no dejemos de leer el documento más importante que acompañó a esos dos otros instrumentos que fue la metodología para levantar el segundo plan socialista hecho a máquina de escribir porque Chávez no escribía en computadora lo hizo en su maquinita de escribir con sus dos dedos la metodología para construir el segundo plan socialista ese quizás es el último documento hecho de puño y letra del comandante Chávez y ahí que dice Chávez dice hay que escuchar a todos la voz de todos es importante nadie puede considerarse excluido de opinar la autocrítica y la crítica pública revolucionaria son parte inherente de la revolución bolivariana y de la construcción del segundo plan socialista no aceptemos no aceptemos leer solo el gran viraje y el segundo plan socialista sin leer la metodología con la cual él planteó que se deberían construir las políticas públicas en este país en octubre después de ganar la victoria perfecta la victoria del 7 de octubre y para ir cerrando yo considero que lo que ha ocurrido en estos últimos meses y días es de una significación que nosotros quizás por estar en el día a día no la entendemos en toda su dimensión nos falta un poco de distancia quizás para poder valorar cosas y está referido al tema de la hegemonía Chávez en julio del 2012 planteó que teníamos un gobierno revolucionario independiente políticamente pero que teníamos que construir independencia económica solo planteó Chávez en julio del 2012 pero además planteó que la gran pelea era por la hegemonía es decir cuando las ideas socialistas ya sean aceptadas por las grandes mayorías de venezolanos y decía que esa era la meta que él sentía inconclusa que sentía que aún no habíamos logrado a pesar que estábamos construyendo poder popular que estamos garantizando matrícula a todos los niños y jóvenes aún teníamos ese gran desafío pues bien Chávez considero que desde la enfermedad desde que se fue aquel 8 de diciembre y muchos aunque nos legamos a creerlo sabíamos que algo muy grave estaba pasando y todo el pueblo venezolano lo sabía logró en ese periodo desde el 8 de diciembre hasta el 5 de marzo ganar esa gran pelea por la hegemonía hoy hasta los arecos recalcitrantes dicen que este país es socialista y que la oposición para poder tener una opción de poder tiene que entender las claves del socialismo o están perdidos eso no es otra cosa que la victoria de la hegemonía del pensamiento socialista ganado pulso a pulso por el propio Hugo Rafael Chávez Río Chávez en esa conversa que le señalaba hace rato dijo una frase palabras más palabras menos que yo creo que debe ser el norte de muchas de las cosas que hagamos él nos decía en esa conversa ser auténtico construye confianza es decir la única forma de saber hasta donde tú me puedes acompañar o hasta donde yo te puedo acompañar es que digas todo cuando discutamos cuando debatamos en esa perspectiva quiero cerrar con esto diciendo que tremenda tarea que tiene el camarada Nicolás Maduro no quisiera estar pero primero Nicolás porque él heredó la posibilidad de conducir todo este proceso y tiene que entender todas esas claves de las cuales le venía hablando el enorme desafío y es más fácil a veces entenderlas racionalmente que ponerlas en práctica de verdad que qué tremenda responsabilidad tiene el camarada Nicolás y el camarada Nicolás uno no tiene otras cosas que decirle que lo vamos a apoyar que estamos seguros que va a ganar la victoria perfecta el 14 de abril del año 2013 que va a ser el próximo presidente de la República Bolivariana de Venezuela y la cabeza de este proceso pero también le decimos pero también queremos decirle a Nicolás que él es uno de nuestros hermanos que todos somos Chávez y que él tiene el gran desafío de aceptarnos a todos como somos que ese es el espíritu del socialismo libertario del socialismo bolivariano y que todos desde nuestras propias fallas de nuestros propios errores desde nuestras propias incomprensiones no desde la perfección él tiene el desafío de aceptarnos así y decir en este caso desde el pensamiento crítico de la teoría crítica estamos dispuestos a acompañarlo cuente con nosotros hermano Nicolás Maduro desde el pensamiento crítico para seguir avanzando en la construcción del socialismo bolivariano muchísimas gracias